Hay otro elemento que muchos dicen que es la lengua del edificio. La expresión más contundente del edificio es la escalera en el barroco. Entonces aparece la escalera como una forma de expresión en arquitectura. Fíjense esta Piazza España, es un espacio urbanístico, porque no es una plaza tradicional como estamos acostumbrados a ver nosotros. Es una escalinata. Vieron que Roma tiene distintas colinas, tiene desniveles. Entonces, para comunicar estos desniveles, se hizo una plaza en forma de escalinata. Entonces, la escalera tiene una gran importancia en el barroco como espacio de representación, de circulación, de diálogo, de teatralización. Es un espacio escenográfico la escalera. No sólo en los lugares de las ciudades como espacio urbanístico, sino también en los edificios. Ustedes van a ver que el palacio barroco, la escalera, tiene una gran importancia. ¿Por qué? No sólo por una cuestión utilitaria, para seguir de un piso a otro. No. La escalera en el barroco es un espacio de encuentro, de ceremonia, de dramatización. ¿No es cierto? De socialización también. Entonces, vamos a tener escaleras que tienen las formas más caprichosas, porque es un elemento estético por sí mismo. No sólo utilitario. A eso quería llegar. Entonces, la importancia de las escaleras en el barroco. Bueno, con estas características que hemos visto, estas pocas características, hemos hecho un brevísimo recorrido sobre arquitectura barroca, que espero que le resulte de utilidad. Porque el barroco, como dice Wolfling, en el siglo XIX va a haber un espíritu del barroco, que se va a llamar romanticismo. Entonces, ustedes van a ver muchos grandes palacios en Buenos Aires y en Europa que tienen estas características. No es que sean barrocos, sino que son románticos, pero van a tener una gran influencia de esta otra época también dramática y escenográfica que fue el barroco. Gracias.